Gente aburrida de Youtube, yo soy Zeblas del Polo Norte y aquí estamos en un nuevo video del genial fangame P.B.Z. Bloom and Doom Yo la verdad estoy esperando la beta de este juego para poder jugarla y poder seguirla enseñar a ustedes Pero mientras hay que esperarnos y ver las noticias que hay Y bueno, esta no es una noticia como tal nueva, ya que este juego por lo pronto ahorita no hay muchos avances que digamos Pero vengo a traerles una planta que ya fue anunciada hace mucho tiempo Pero quería decirles lo muy épica que está Así que quédate, yo soy Zeblas del Polo Norte Esta planta de la que te estoy hablando es nada más y nada menos que esta Que yo sepa se llama Nuez, no sé cómo se vaya a llamar en el juego la verdad Es la que podemos ver en Plantas Contra Zombies Battle for Neighborville Y la verdad su diseño me encanta, creo que es una idea bastante buena meterla a un P.B.Z. Imaginen y más este P.B.Z. ya que este Plantas Contra Zombies es de evoluciones Y van a ver las evoluciones de esta planta son muy ingeniosas Primero esta no es bastante normalita, está chiquita Pero después evoluciona en un Digimon más poderoso Uff, este tronco que podemos ver también en Battle for Neighborville Un diseño bastante fiel pero también bastante parecido a lo que se tiene que adaptar Así que bastante bueno el diseño Y luego me van a decir, en qué puede evolucionar este tronco que ya está todo mamadísimo Pues sí, tiene una evolución más Y es una referencia a Plantas Contra Zombies Battle for Neighborville Y la planta a la que evoluciona es Este tronco con la nuez encima Wow, creo que aquí podemos empezar a analizar la planta Ya que es para mí, The Plume of Doom es mi planta favorita Y ya sé que no es original del juego Pero es que la adaptaron súper bien al 2D Muchas felicidades a los diseñadores Y a Kewi Minions sobre todo Ya que este juego cada vez me emociona más Creo que esta planta Yo creo que este juego lo jugaría solamente por esta planta Está increíble el diseño Las evoluciones son increíbles No es una evolución Uno esperaría que el tronco evolucionara en un tronco más grande o algo así Es una evolución que es bastante sencilla Pero concuerda con la evolución Ya que primero es la no chiquita Luego es el tronco Y luego son los dos juntos Bastante ingenioso Recuerden que en este canal Voy a estar haciendo muchísimos videos sobre Burlum and Doom Porque me cae bien el creador Porque me cae bien el juego Porque lo quiero probar Y porque soy fan de PBZ Y es mi obligación enseñarles todos los fanmates Así que si les gustó el video Recuerden darle like Yo subo noticias en la última hora Yo siempre soy el primero que sube Casi siempre a veces se me pierde el celular O se me afaga la fila Y no tengo tiempo Pero normalmente subo los videos En cuanto salen las noticias Así que suscríbete Yo soy Ceblas del Polo Norte Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!